Hola, muy buenas muchachadas, bienvenido a Titón JCC, a un nuevo vídeo de Path of Exile y hoy os traigo un vídeo cortito de lo que viene siendo una de las mejores jugadas que he tenido esta temporada con la Stacked Deck después de hacer el sistema de farmeo que tenéis aquí, el método del manco para farmear Stacked Deck donde invirtiendo unos 3 divines, compré varios escarabajos de Cloyster concretamente creo que fueron unos 75 escarabajos, los gasté, saqué aproximadamente unas 950 Stacked Deck me la jugué y lo que pasa no va a dejaros indiferente, así que os invito a que os relajéis un poquito que echéis un vistazo al vídeo y por supuesto darle vuestro poderoso like que ya sabéis que en esta época y en esta altura de temporada la gente deja de ver vídeos y el algoritmo castiga mucho a los que seguimos creando contenido así que dame un poquito de vuestro amor ha llegado el cancino a su puerta así que sin más prolegómenos ¡Alturrón! ¡Vamos todos! ¡Alturrón! 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 ¡Joder! Efectivamente, hijo. No falla. ¡No falla! ¡Tonito la que has hecho, tonto lava! ¡La has hecho buena! ¿Y ahora qué hacemos, eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¡Irnos! ¿No dicen que romper un espejo trae siete años de mala suerte? ¡O más, macho! ¡O más! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Otra otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Eso es bastante bueno! Bueno muchachadas, pues ya habéis visto más de 150 divines de profil con la Stated Deck y el método del Manco 2. Y si queréis saber también por qué me he tirado las cartas utilizando el pad, tenéis un vídeo donde explico cómo esto hace mucho más efectivo en jugarse la Stated Deck y recogerla. Por supuesto, como digo siempre, tenéis ahí abajo el tema del Discord, si queréis uniros a orejas de pollo, dejar vuestras dudas, vuestros comentarios, simplemente que estemos ahí un poco en contacto y también me podéis seguir por Twitter. Y deciros que en el canal tenéis habilitado el botón de gracias en todos mis vídeos, por si queréis darme vuestro apoyo de forma más directa. ¡Pues yo lo suelto y si cuela, cuela y si no me la pela! Y si no, pues ya sabéis que para mí es muy valioso vuestro poderoso like. ¿Tiene un like, tío? ¡Sí! ¡Y no pienso dársela! ¡Tienen algo a cambio de nada! Que compartáis, que os suscribáis al canal, que eso me ayuda muchísimo. Y nada más. Se despide Titón, JCC, no sin antes decir aquello de esa fuerza, esa potencia que le echa a sí mismo. Y todo eso sale del deporte. ¡Hasta luego muchachada! ¡Suscríbete al canal!